Ya pasamos las 9 y media de la mañana y me parece que es un año importante para estar atentos a las ligas internacionales, a las ligas europeas donde juegan la mayoría de los argentinos, presentes en la selección argentina, así que vamos a hacer un repaso de cómo vienen los clubes y sobre todo cuándo juegan los jugadores, Mariano. Claramente, Liga de Francia, octava fecha, comenzó ayer, el Lorient le ganó 3 a 1 el Auxerre, eso le permitió llegar a la punta junto con el PSG y con el Marsella, los tres tienen 19, obviamente, el Lorient con un partido más, el que disputó ayer. Los otros dos punteros van a jugar mañana a las 10 Marsella frente al Rennes y a las 15.45 nuestro capitán Leo Messi con el PSG va a visitar al Lyon donde está Nicolás Taglafico, así que va a ser un lindo encuentro entre dos que después van a viajar juntos para juntarse con la selección. Seguramente se toman el bondi juntos, ¿no? Claramente. Seguramente viajan en turista los dos, así que se encuentran. Van en charter, va un avión, sale desde Madrid con todos los jugadores el domingo. Claro, perfecto. Y para llevar a todos de Europa a Estados Unidos. En Inglaterra, recordemos la fecha pasada, no hubo fútbol por el fallecimiento de la Reina y esta jornada, que es la octava, la siete, la que quedó postergada, tampoco va a ser completa. Hay varios partidos también que fueron postergados. Ayer, el Aston Villa de Dibu Martínez, buena actuación y hablamos con Sofía antes de comenzar el programa que se fue con alguna molestia, pero me parece que nada para... Exacto, nada grave, le ganó 1 a 0 al Southampton y el Fulham de visitante le ganó 3 a 2 al Nottingham Forest, los dos partidos adelantados de ayer. La fecha lo tiene al Arsenal puntero con 15, que va a jugar mañana a las 8 visitando al Brentford, al City con 14, que está jugando ahora con el Wolverhampton. ¿Cómo va, Sofía? Va ganando en Manchester City, jugando de visitante, 2 a 0. Pero Julián Álvarez no está dentro de los 11 titulares. Está en el banco suplente y un gol de Haaland recién, ¿no? Sí, correcto. Lo que fue el partido de la semana, la Champions, no sé si lo vieron, en el del City que jugó frente al Dortmund. Fue tremendo el partido, hermoso. En España, fecha número 6, comenzó ayer, Cádiz le ganó 1 a 0 al Valladolid. Real Madrid tiene 15, Barcelona 13, Betis 12 al igual que Osasuna. Barcelona juega hoy 11-15 frente al Elche. Y mañana tenemos el clásico de Madrid, el Aleti del Cholo Simeone, con Depoli, con Correa. Va a recibir al Real Madrid, al actual campeón de Europa. Y por último, en Italia, fecha número 7, arrancó ayer. Victoria del Leche, 2 a 1 frente al Salernitana. Hay tres punteros, Napoli, Atalanta y Milan. Y van a jugar todos mañana. A las 7 y media, tempranito, el Inter con Lautaro Martínez y Correa. Va a visitar a Ludinese. A las 10, en la Juve, con Di María y Paredes, va a visitar a Monza. Y por último, el partido, la fecha 15-45, Milan frente a Napoli en el San Siro. Espectacular. ¿Puedo hacer una pregunta? Porque nosotros somos todos muy, pero muy deportistas, muy deportivos, en realidad, más que tanto deportistas. Éramos deportistas, pero bueno, somos muy deportivos. Hace un ratito el señor Luca Martín nos habló del Batman Day. Sí, es hoy. Luca, ¿me explicás qué es eso del Batman Day? Se acerca a la mesa el señor Luca Martín a enseñarnos. A ver. ¿Cómo estás sintiendo el problema de mi hijo? Perdón, ¿eh? ¿Cómo se fue a mi hijo? Literalmente. Contame, ¿qué quieres sentir? Bueno, no, pará, me están hablando de flashbacks reincómodos. Bueno, el día de Batman es un día que se celebra hace ya seis años, más o menos de 2014 a 2013, que salió la idea de celebrar al personaje. Y quiero aclarar una cosa, esto nació obviamente con el propósito de vender más al personaje. Había llegado a un punto en donde los cómics no se estaban vendiendo tan bien, el personaje tenía su última película. Así que salió la idea del día de Batman en la Comic-Con de San Diego, que sería como el mundial de los niñoños, por cierto, que se hace todos los años. Y en ese caso salió la idea de hacer este día de Batman, que se celebra hoy, el tercer sábado de septiembre. Sí, no tiene una fecha específica, es nomás el tercer sábado de todos los septiembres, todos los años. ¿Y cómo se celebra? Los niñoños nos juntamos, vemos películas de Batman, leemos cómics de Batman y nos reímos con... De Batman. De Batman, claro. ¿Y no hay disfraces? Con Batman. Depende, tenés que tener un tipo de relación medio específica para disfrazarte de Batman, tiene que ser algo muy sexual o lo contrario. Claro. Ah, pero bueno. Pero por eso es raro que haya, se juntan a todo eso, pero no hay disfraces de Batman. Es que, la verdad, yo soy de los menos hay frikis en eso, nunca me disfracé de Batman, pero me he llegado a juntar a ver Batman. Mi siguiente pregunta tenía que ver con, ¿es tu superhéroe favorito? No, ni loco. No, ¿cuál es? ¿Quién es? Spider-Man. Spider-Man, claramente. Sí, me quedo con el hombre. Y películas, hay 15.000 películas de Batman, ¿cuál es tu favorita? La primera. Obligado, me gusta mucho la primera de Mike Clinton, pero ahora con las nuevas, sí, creo que la mejor es El Calle de la Noche, de Dark Knight con Heath Ledger, de Christian Bale, me parece una gran, gran película. Celebramos Día de Batman todos juntos, para mí los jugadores de los deportes deberían vestirse de Batman. Sí. Mira, tiro. El Batman Day, el Batman Day de la mano de Luca Martin, seguimos con más música en Urbana Play, mientras se va corriendo, escuchamos a los Ramones haciendo Middles and Spinks.